Yo no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces, me voy sin decirte adiós. Trádate toditas tus mentiras, más que otra niña con la ilusión, encontré lo mejor. Te mandaré una postal que al final la luz me trajo a la salida y por fin te puedo olvidar.